Colaborar en vez de competir, rompiendo patrones y superando límites. Esto es lo que hemos aprendido y es lo que queremos divulgar sobre los jóvenes y niños de nuestro país. Ellos necesitan un impulso para seguir creciendo y en confianza, para que vean que toda meta es posible. Te invitamos a que te unes a esta experiencia STEAM, donde además de trabajar en equipo colaborativo, también te desarrollarás como persona. ¿Qué mejor manera de hacerlo? Implementando la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas a la par. Nuestra experiencia STEAM ha sido muy enriquecedora, ya que hemos aprendido de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas para así poder emplear un pensamiento crítico. También, para poder crear soluciones creativas e innovadoras, las cuales benefician a nuestro equipo de robótica, actividades como el servicio comunitario, en el cual hemos estado desarrollando nuestro liderazgo y comunicación. A lo largo de este proceso, hemos estado fortaleciendo nuestros conocimientos, para así beneficiar nuestro desarrollo personal y académico, además a toda la comunidad. La ciencia y la tecnología contribuyen significativamente en nuestro crecer diario, ya que por medio de esta podría ayudarnos a solucionar problemas que afecten el vivir de la comunidad. Tal es el caso que vivimos recientemente con la pandemia. Así surge RECOCOV-19, un prototipo creado por el equipo de robótica, el cual su finalidad es evitar contagios del virus COVID-19. Es un sistema basado en la aspersiante, el cual libera un líquido desinfectante en áreas cerradas, para así disminuir la probabilidad de contagios. RECOCOV-19.